Funcionan en diferentes experimentales diferentes centros de incremento. Son siete en el país y en San Pedro funciona uno. El centro de incremento lo que la función es poner a disposición de los productores este material cítrico certificado saneado. El material cítrico es semillas, en este caso es el poncillo tripoliata, por otro lado la vareta para la conformación de la planta. Esta vareta, en otro invernadero que está en la experimental, tenemos plantas injertadas sobre un porto injerto vigoroso, no es poncillo tripoliata, y esa planta vegeta. De esa planta se van sacando varetas y con esta vareta el productor puede usar este punto de crecimiento que es la yema para conformar la planta, la copa, libre, saneada, certificada. Eso por un lado el centro de incremento. ¿Qué pasó? En lo que es la producción de semillas, poncillo tripoliata lo que tiene muchos problemas durante la germinación, la semilla es muy difícil mantenerla y conservarla, porque tiene mucho contenido de humedad. Es por eso que el INTA, a través de la asociación cooperadora, pone a disposición lo que son plantines de porto injerto cítrico. Son estos plantines acá, que es el porto injerto que el productor va a usar para injertar estas formas certificadas a saneado. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Eso es tuve. ¿Se entiende? ¡Gracias! ¡Gracias!